Fingir que lo nuestro es un puro amor, que todo es tan bello y no es realidad Da miedo intentarlo sabiendo que esa gran mentira pronto se sabrá Pudiera aceptar pero que ya no yo, luchando por ti contra mi voluntad Si exito otro hombre que es dueño de todos tus sueños y esa es la verdad No puedo ayudarte a fingir esa ternura Corazón, no puedo brindarte mi mano para esa ventura De pasión, no juegues con ese teatro, te lo estoy pidiendo No es tan fácil hacer mi papel sin amar, sin querer A veces me enamoro de ti como pasan los cuentos de placer Luego me haces sufrir viviendo del recuerdo del ayer De aquello que solo fue un drama, una gran locura Me la pusiste en China amor, que bien lo disimulas Me la pusiste en China amor, me la pusiste dura, dura como ninguna Prometiste darme amor, me ibas a bajar la luna y eso eran mentiras Me la pusiste en China amor, me la pusiste dura, que si te amaba, si te quería Tu de corazón mamá, me ibas a dar tu fortuna Me la pusiste en China amor, me la pusiste dura Sabré muy bien que como tu se que no hay chicas en la calle mamá Yo lo sé, como tu no hay chicas en China amor, me la pusiste dura No tuviste compasión que a mi me comí el dolor Mami, tu me la pusiste dura Me la pusiste en China amor, me la pusiste dura Tu, tu me cogiste pa' eso y jugaste con mis besos Rindiéndome ante la cintura Rindiéndome ante la cintura Así que tú El espelito de la cintura Tu cantante Este papel conmigo no va, es una pura barbaridad Por ti lo siento que pena me da Yo no me presto pa' tu maldad Ese papel conmigo no va, es una pura barbaridad Que lo que me hiciste a mi, mañana a ti te lo harán Y que al final del camino, la cuenta te cobrará Ese papel conmigo no va, es una pura barbaridad Oye, tú te cogiste pa' eso Pero yo sigo contento que aquí no pasa buena No va, es una pura barbaridad Y nunca pienses que con el tiempo Podrás regresar a mi Que pa' ti no tengo nada Por ti lo siento que pena me da Yo no me presto pa' tu maldad Yo no me presto pa' tu maldad Yo no me presto pa' tu maldad No me presto pa' tu maldad Y nunca me presto pa' tu maldad Y nunca me presto pa' tu maldad Gracias.